FUX, 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 FUX. Empiecen. Mi nombre es Violeta Martínez, soy música. Mi nombre es Valerio González, soy músico también. Mi nombre es Jorge Zuluaga. Mi nombre es Gelber Meléndez Carrillo. Lo que busca este espacio es como convocar a las bandas de Bogotá para que vengan a presentarse y se lleven un producto audiovisual de alta calidad. Un colectivo sin ánimo de lucro, que quiere abrir un espacio no solamente para hacer música, sino también como un espacio de conversación para hablar sobre aspectos de la cultura de Bogotá, sobre cosas que a los artistas no se inquietan, que están pasando ahora en este país. Yo creo que la intención que tiene el espacio es precisamente una puerta, por eso se llama Sembrando Ruido, donde pueda converger una gran cantidad de posibilidades sonoras. Llegar a un lugar donde pueda tener como toda esa ambigüedad de cosas. Es como volver realidad un poco lo que nos conocemos desde chicos y siempre hemos venido diciendo como hagamos algo juntos. Y surge también de una necesidad propia de acercar y de reconocer la diferencia, sin que se atomicen las ideas porque sean distintas, sino como todos podemos generar un lugar, un espacio común para reconocernos y encontrar en el quehacer del otro también algo interesante, así no sea lo que más nos gusta. Esperamos a todas las agrupaciones que estén interesadas en asistir, en participar de esta iniciativa, que nos quieran aportar también con sus reflexiones, bienvenidos y bienvenidas. Y nada, sí, los esperamos. Y a artistas también de cualquier rama, ¿no? Porque la idea también es en algún punto hacer, no sé, exposiciones, también teatro y muestras que se adapten al espacio y también conversatorios con gente que quiera venir a hablar de arte, de cultura, de educación. También nos interesa mucho vincularnos con personas que estén en esa movida y con otros colectivos que también sientan que puedan aportar. ¡Gracias! ¡Gracias!